Esta semana ha sido lo de Marco Antonio Pumari, ahí está la imagen del candidato de Potosí que lo acompaña a Luis Fernando Camacho. Él dijo en sus redes, estén atentos, el miércoles voy a dar un anuncio importante. Estén atentos. Y era como el cuento de la caperucita, ¿se acuerdan? ¿Qué decía la caperucita? Ah no, como el cuento del lobo, me corrigen. Ya viene el lobo, decía el pastorcito, ya viene el lobo, ya viene el lobo. Y no había cuando llegue el lobo. El tema es que al pastorcito después ya no le creían porque al final el lobo no vino y cuando vino se lo comió al pastorcito. Bueno, son cosas que pasan. Marco Antonio Pumari ha hecho un, para los marketistas electorales, ha cometido un error porque debería él medir los tiempos. El tema de la política es una ciencia. No se puede improvisar, no se puede dejar cabos sueltos. En el caso de los políticos, amigos y amigas, se pueden notar varias cosas que están generando, se podría decir dudas. Todos los candidatos. A ver, veamos este material. Lo tenemos, según la última encuesta, en la punta está ahí don Luis Arce Catacora. Está de candidato, pero al que ahí le están jalando, para que no lo acompañe, es a don David Choquehuanca porque se dice que no habría cumplido con la residencia, según lo que decía un diputado, el diputado Barral, esta semana. Pero a David Choquehuanca también lo hemos visto en un acto electoral cantando. No sé si el cantar le ayuda para generar más votos, pero eso está pasando con él más. A ver, sigamos revisando cosas curiosas. Después de él está don Carlos Mesa, que ha estado en los centros médicos visitando a los enfermos. Y ahí mucha gente decía, pues, justo ahora se acordó, cuando era también autoridad, pues no iba a los centros médicos. Ahora que está de candidato va. Bueno, ahí Carlos Mesa con lo suyo. Después de él está la señora Yanine Áñez. A ella se la critica mucho porque se dice que está yendo a hacer política en medio de la desgracia de la gente. La han visto con unas botitas y luego caminando en la lluvia. Entonces, eso la gente, para alguna gente no está bien, para otros sí. Entonces, pero se la critica por eso, a nivel de estrategia electoral. Después de ella está, según la última encuesta, Luis Fernando Camacho. Y nuestro amigo, nuestro amigo Marco Pumari, digo nuestro amigo porque siempre nos manda cosas por el tuit y nos etiqueta en las cosas de la revista Bolivia, a quien por eso le agradecemos mucho a su gente en comunicación. Pero, ¿qué les critican a Camacho y a Pumari? El famoso audio. ¿Qué dice el audio? Donde supuestamente, entre comillas, subsayo entre comillas, Camacho le estaría negociando dinero, aduanas. Y si se estaban loteando el país, dicen algunos. Bueno, después de Camacho y Pumari, ¿quién va? Tuto Quiroga, don Jorge Tuto Quiroga. ¿Qué le dicen a Tuto? Bueno, algunos le dicen que es un dinosaurio de la política, le achacan lo de Banzer. Bueno, don Jorge Quiroga, bueno, te está queriendo, escribe por redes sociales, pero lo asocian mucho a lo que ha sido el pasado. Después, ¿quién sigue? Está el doctor Chi. El doctor Chi, que ha estado igual con problemas esta semana porque su candidato a la vicepresidencia, pues no se sabía si iba a ser uno, si iba a ser otro. Y al final el doctor Chi dijo, déjenme trabajar, por favor, quiero ser candidato. Pero ahí el tema es con el Frente para la Victoria, que tienen que definir, o todavía no está claro quién lo acompañará, a este coreano nacionalizado boliviano que quiere ser presidente de este país. Y después de él está, está Pambol, Feliciano Mamani, dirigente de los cooperativistas mineros en La Paz. A él sí se lo ha visto re poco, realmente no lo hemos visto nada. Y lo que decían en las redes sociales, muchos pensaban que Runina iba a ir de presidenta, o sea, la asociaban como presidenta. Pero don Feliciano Mamani, un joven dirigente cooperativista de La Paz, minero, pues ha aparecido poco en los medios y casi no se lo ve. Y bueno, ¿quién más está? Ah, y al final, en la cola, está ADN. Y están ahí los dos exmilitares, ahí están. Esa es la fotito para la gente que está en la televisión. Lo describo para la gente de la radio, dos militares jubilados que buscan dirigir el país. Así estamos, amigos y amigas, así estamos. Así que habrá que esperar qué pasa en las siguientes horas.